¿Qué pasa, Grooves? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, simplemente decirte que este es el cuarto vídeo de una serie de vídeos hablando sobre el roadmap de un desarrollador web y cuáles son los conceptos básicos, definiciones, perfiles... Es decir, toda la información desde cero que deberías de conocer. En este vídeo, de lo que vamos a hablar es del roadmap de un desarrollador web. Cuando hablamos de un roadmap, y por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque te diré las páginas de las cuales todos los youtubers buscan información y todos los desarrolladores buscamos información sobre qué estudiar y en el orden en el cual, pero muy importante sobre el tema del roadmap es que cuando hablamos de un roadmap, también se llama el camino del desarrollador o el camino de las desarrolladoras, y es qué debes de estudiar y en el orden en el cual debes estudiarlo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando o cuando queremos comenzar a estudiar desarrollo web no sabemos muy bien qué estudiar, por dónde estudiar y cómo estudiarlo. Así que aquí te voy a decir un poco, también de una forma muy visual, pues voy a intentar explicarte cuál es un buen esquema que deberías de aprender basado sobre todo en lo que se demanda, por lo menos aquí en España, a nivel más básico. También ten en cuenta que esto es una referencia. Es decir, yo llevo siendo profesor desde hace más de 10 años y esto, así es como tienden a aprender muchos de mis alumnos, la mayoría de mis alumnos, ciertos detalles. ¿Vale? Hay cosas que sí y cosas que no. Entonces, lo que te va a permitir este vídeo es saber qué deberías de estudiar, por qué deberías de estudiar cada cosa y en el orden en el cual deberías de estudiarlo. Por cierto, antes de nada, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal y así me ayudas. Vamos a por el roadmap. Hablando sobre el tema de los roadmap, vamos a comenzar por lo primero. Por el primero, el primer perfil más básico, el que ya vimos en el segundo vídeo, el front-end developer. Cuando hablamos de un front-end básico, lo que estamos hablando es que deberías de aprender lenguajes como HTML o CSS de primeras, al mismo tiempo que estudias aplicaciones como Visual Studio o CyberDuck o FileZilla. Es decir, que una de las cosas que deberías de hacer sobre todo es estudiar estos dos lenguajes y aprenderlos muy bien. Y de hecho, no saltes a otra cosa hasta que no sepas exactamente muy bien maquetar y tengas rapidez maquetando HTML y CSS. O programando, o como lo queráis hacer. El debate va para Twitter, pero a mí no me diréis nada. Paso. Siguiente punto. Cuando ya sepas HTML y CSS, es muy importante que después intentes buscar algún tipo de librería, tipo Bootstrap, tipo Tailwind. ¿Por qué? Porque las empresas muchas veces lo demandan, sobre todo Bootstrap. Tailwind sí que es verdad que se utiliza mucho más en el entorno de web y en los youtubers y ahora en los cursos que puedes comprar en Udemy y tal, pero las empresas demandan Bootstrap, no tanto Tailwind, por lo menos aquí en España. Y después, algo que demandan muchas empresas es GQuery. Entonces, no te digo que aprendas GQuery a fuego, pero sí que es verdad que te recomendaría que estudiases cómo va GQuery y que hagas algún tipo de cosita para que se te quite el miedo. Porque es una librería muy fácil, muy sencilla de aprender y además nos permite hacer animaciones de una forma rápida y es que no cuesta nada. Desde el mismo día que comienzas a hacer GQuery o comienzas a estudiar GQuery, ya puedes estar haciendo animaciones en tu página web o efectos súper sencillos. Así que, esto por un lado. Pero, ¿qué ocurre cuando ya sabemos esto? Bien, pues ahora es el momento de hacer y de estudiar Javascript nativo bien. Es importante que muchas veces os van a decir que estudiar GQuery antes de Javascript es un poco absurdo y que GQuery no se demanda. Bien, estoy partiendo de la base de lo que se demanda aquí en España y GQuery se sigue utilizando. Ahora, si el tipo de empresas en las cuales quieres entrar te das cuenta que en las ofertas y viendo todas las ofertas y demás ves que GQuery no se demanda, simplemente empieza con Javascript. Pero GQuery es algo que te recomiendo encarecidamente, por lo menos que conozca, que le dediques unas horas. A partir de aquí, Javascript. Es esencial conocer Javascript y conocerlo bien y desde cero. Y después, a nivel de tecnologías, como un frontend básico, te recomendaría Git y algún tipo de servicio como GitHub, por ejemplo. Aunque en empresas se demanda mucho más Bitbucket en mi experiencia. Así que, esto sería un frontend, pero ¿qué pasaría con un frontend avanzado? En el caso de un frontend avanzado, partimos de la misma base, HTML y CSS, al mismo tiempo que las mismas aplicaciones, Visual Studio y Cyberduck. Por otro lado, cuando hablamos de librerías, estamos hablando de lo mismo. Alguna librería de CSS, Tailwind, Bootstrap, Modernizer tal vez. Después, tenemos en este caso GQuery, ya que tiene una alta demanda dentro del mundo del desarrollo web en empresas más sencillas, en cosas más básicas como landing pages y demás. Y después, aparte, aprender Javascript. Esto es esencial. Sobre todo, si queremos saltar a los diferentes stacks, que será el siguiente que veamos. A partir de aquí, un frontend avanzado debería de saber, por ejemplo, yo recomiendo aprender TypeScript. ¿Por qué? Porque nos da un código de Javascript mucho más fuerte, más potente, más tipado, que al final es de lo que se trata. Así que te recomiendo que avances un poquito en el caso concreto de TypeScript. No es obligatorio y, de hecho, puedes ni siquiera estudiarlo, porque hay muchas empresas que no lo demandan. Pero como recomendación, no está mal que le eches un vistacito también para que sepas de qué va, que es una chorrada. Después, a nivel de preprocesadores, sí que te recomiendo algún tipo de preprocesador como SAS o LES. LES es un preprocesador que se puso de moda hace un montón de años. ¿Esto qué significa? Que normalmente te puedes encontrar proyectos que tengan LES, pero es muy importante que estos proyectos sepas que van a ser más mantenimiento. SAS, a día de hoy, se tiende a utilizar un poquito más, o SCSS, en proyectos actuales. Así que sí que te recomiendo que estudies algún tipo de lenguaje de preprocesador como SAS o LES. Por otro lado, las tecnologías lo mismo, control de versiones de Git y algún servicio como GitHub para que puedas subir, hacer push, hacer pulse, etc. Partiendo ya del front-end developer avanzado, por así llamarlo, ya nos encontramos con el stack developer. Y digamos que aquí puede haber variantes, hay alguna variante. Yo te voy a contar como lo que sería lo ideal, pero sí que es verdad, que el stack developer, ya sea, muchas veces puede ser un front-end developer que conoce un framework en concreto y un poquito de no de un poquito de algo. Pero te voy a decir cuál sería lo ideal, y ya después irás variando en qué deberías estudiar o no. Parte número 1, lenguajes básicos, HTML, CSS, Visual Studio y Cyberdeck. Por otro lado también nos encontramos Tailwind, GQuery, bla, 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 bla. Después, Javascript, y aquí hay que aprenderlo a maldito fuego muy bien, porque es esencial que esto lo conozcas. Y TypeScript, también es algo esencial que ahora veremos. Pero la consola, te recomiendo que ya la vayas estudiando también aparte. ¿Vale? Después seguimos con TypeScript, igual que hasta ahora. Y bueno, un lenguaje de preprocesado como SAS o LES, estaría perfecto, porque muchas veces los frameworks se combinan con este tipo de lenguajes de preprocesadores. Y a nivel de tecnologías, Git y un servicio como GitHub, o el que más he visto que se demandan en empresas, suelen ser Bitbucket, el que yo más he trabajado en empresas. Ahora, a partir de aquí es cuando empieza a cambiar un poquito ya la historia, porque todo esto es como lo anterior. Pero estaríamos hablando de, después de la terminal, tendríamos que conocer Node y MongoDB. Es decir, que deberíamos de saber cómo funciona Mongo y cómo funciona el sistema de datos de tipo JSON, ¿de acuerdo? De MongoDB. Es decir, de cómo guardar todos estos datos, etcétera, etcétera. Y en el caso de MongoDB, para poder visualizar esos datos, te recomiendo, bueno, Postman, para ver los datos a nivel de petición con Node, y al mismo tiempo MongoCompass, que es lo que nos va a permitir, en este caso, ver los datos del propio MongoDB. Además de esto, también te recomendaría ya después, al final, frameworks. Angular, React o Vue, el que más se demanden las ofertas, que más estés buscando. A día de hoy, tanto Angular como React están 50-50, así que ten en cuenta esto a la hora de estudiarlo. Es muy importante, sobre todo, que tengas en cuenta que hay muchos desarrolladores, y esto era lo que comentaba al comienzo del Stack Developer, que simplemente saben lenguajes, saben librerías, saben aplicaciones, y en Node saben muy poquito de Mongo. Casi no saben nada, o saben muy poquito también, pero puedes aprender un framework, Angular, Vue o React. Esto también es bastante viable, y de hecho, hay muchas empresas que pueden y que trabajan de esa manera. Es decir, que solo trabajan en un framework, y no necesitas saber mucho de Node, y no necesitas saber mucho de Mongo. Pero un Stack Developer, recordemos que era el Min, el Mern y el Mev, que por cierto lo vimos en otro vídeo, que te lo dejo justo aquí arriba, que fue el vídeo número 2. Pero ten en cuenta algo esencial, y es que si tú aprendes un framework, aprendete ese framework y trabájalo, trabájalo mucho, porque solo estudiarlo no te va a servir para nada. Después tenemos el Backend Básico, el Backend Developer Básico, y habitualmente un Backend Developer debería de conocer HTML y CSS, Visual Studio, por ejemplo, o cualquier otro IDE, o Visual Studio Code. Después tenemos FileZilla o CyberDack para subir por HTTP, bastante habitual cuando hablamos de PHP. Después tenemos Tailwind y GQuery, es decir, que deberíamos de pillar algún tipo de librería de CSS. A partir de aquí deberíamos de tirar por Javascript, por supuesto deberíamos de aprender después de Javascript, PHP, MySQL, y esto es muy importante, y además aquí GQuery es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando un Backend trabaja en una página web, cuyo CMS, cuyo gestor de contenidos, que eso lo vimos en el primer vídeo, te lo dejo también aquí arriba en una tarjeta, pero es esencial que conozcas que esto en concreto es algo que se utiliza mucho, GQuery se utiliza mucho en gestores creados a mano, igual que librerías como Bootstrap o Tailwind, donde de momento Bootstrap se utiliza mucho. Recuerda lo que comenté en ese vídeo, en ese vídeo decía que la mitad de los gestores de las páginas dinámicas, una de las cosas que ocurrían era precisamente que los gestores creados a mano eran gestores que se creaban hace 5, 6, 7 años, por lo tanto ahí GQuery era el rey y Bootstrap era el rey. Y tenlo en cuenta a la hora de estudiarlo, sobre todo si es el tipo de empresa al cual vas a entrar y utilizan o tienen ese tipo de proyectos. Después, a nivel de aplicaciones, la terminal es algo esencial. MySQL Workbench no está mal, está correcto, aunque no es esencial, en muchas empresas ni siquiera se trabaja, ni siquiera lo tienen instalado. A nivel de tecnología, sí que te recomendaría Git, por ejemplo, con GitHub o Bitbucket. A nivel de CMS, esto es obligatorio que aprendas un WordPress o un PrestaShop, no tanto a nivel de código para editarlo, sino más de la interfaz, de la instalación, de cuáles son los problemas de los plugins, cuáles son los problemas de los temas, etc. Y después, por otro lado, un framework, sobre todo para nuevos proyectos que habitualmente se trabajan en Laravel o en Symfony. Es muy importante el tema de framework si te quieres dedicar sobre todo a consultoría, ya que ahí sí que es verdad que cuando se genera una nueva aplicación en PHP, tienden a tirar por frameworks de PHP como Laravel. Por último, a nivel y hablando de un roadmap, decirte varias cosas. Lo primero de ellos es que quiero que tengas las herramientas para que puedas ver en cualquier momento un roadmap sin tener que volver a ver otro vídeo. Y para eso te dejo justo aquí los dos puntos clave, las dos páginas que habitualmente todos los desarrolladores y todos los youtubers sobre programación suelen visualizar, que es roadmap.sh y también developerroadmap de KamrahamaDese en GitHub. Es que es un hombre... lo siento, me supera. Entonces, estos dos, cuyos enlaces los tendrás abajo en la descripción, son las páginas que ve todo el mundo. Que por cierto, igual que ve todo el mundo, te recomiendo que le des a like y que te suscribas ahora a este vídeo. Así que espero que todo esto te haya gustado. Justo aquí vas a tener un vídeo que seguramente te guste mucho y justo aquí, en mi cabeza, si haces un clic, te suscribes a mi canal para ver más vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Dale like y suscríbete. ¡Chao, Kruk!